¿Por qué en la URSS se producían máscaras antigas con cuerno? Si miramos la máscara de gas soviética, podemos ver un elemento extremadamente extraño, a saber, el cuerno. El hecho es que casi todas las máscaras de gas tienen un problema como el empañamiento de las gafas desde el interior. Pero la mala suerte, eliminar un medio de protección individual en una nube de cloro está lejos de ser la mejor idea. Para resolver este problema, los ingenieros han encontrado una solución no muy conveniente, pero aún razonable. Y lo más importante, efectiva. Agregaron un cuerno suave en la parte frontal de las máscaras de gas que sobresalía hacia arriba. Bastaba con meter el dedo libre en el cuerno y frotarle la máscara de gas.